Música 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 ¡Vámonos a la trasera! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la trasera! ¡Vámonos! 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 ¡Señores, vamos! ¡Señores, vamos! ¡Señores, me necesitan la buena atención! ¡Bueno! Ahí suplendose en los ojos por la calle... ¡No hay gente en los barrios! ¡No pararse, no pararse! ¡Vámonos! ¡Más soldado, más soldado! ¡Vámonos! ¡Madicalme! ¡Madicalme! ¡Mucho bien! Aquí nos metemos. Me voy a hacer a medicar este punto. ¡Me las pérdidas! ¡Gol de la mitad! ¡Gol de la mitad! ¡Bueno! ¡Gol de la mitad! ¡Gol de la mitad! ¡Bueno! ¡Gol de la mitad! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bien, bien! ¡Vámonos! 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 Bueno, bueno, bueno. Qué bien trabajado, señores. ¿Qué ordenadita? ¿Qué ordenadita? ¿Qué ordenadita? ¿Vale? 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 Bueno, ¿saltad? Vamos a ver. Ya, 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 ya.